Fórmula de integración Vamos a ver La integral de X elevado a N No ha puesto Si la ha puesto Diferencial de X es X elevado a N más 1 Partido de N más 1 Más K La más K que os voy a dar a cada uno de ustedes Pero y más K que es Un número cualquiera 3, 1, 2, E, Pi Me da igual ¿Cuál es la integral de X? Como X está elevado a 1 Pues sería X elevado a 1 más 1, 2 X elevado a 2 Partido de 1 más 1, 2 Más K La integral es la contraria de la derivada La inversa Si yo derivo esto Esto sería La derivada de X cuadrado ¿Cuánto es? 2 entre 2 es 1 Por X y X Toma ya Me da Me da Me da Si integro X Me da X cuadrado partido de 2 Más K Si derivo X cuadrado partido de 2 Más K Me da X La integral es la función inversa De la derivada ¿Y vos ¿Por qué alguna vez Es que no leen lo que copiáis? Vale ¿Pero ahora estás enterado o no? Sí Vale Ya estoy ¿Qué X? Aquí De derivada Para comprobar que verdaderamente lo he hecho bien He integrado X Me da esto Ahora derivo esto Me tiene que dar X Porque es la inversa Quitando Quitando chorradas y tonterías La integral de X cubo ¿Cuál es? Si rápido ¿Tengo que derivar esto Haciendo la fórmula de la división O lo puedo hacer a mi manera? ¿Eh? Yo es que necesito mi manera Sería un cuarto de un número Por 4X cubos 4 con el 4 Pero no lo guardas 2 X cubo Ya está Integral de X quinta Pues Xc está partido 6 Es que no hay que darle más vueltas No hay que comerse tanto la cabeza Ahora A integral es más chula No, no, más chula Te vas a enterar ¿Qué? ¿Qué? 0,26 No No Esto es menos 19 Atención Atención Voy a hacer la integral Voy a hacer la integral Os voy a quedar cuadro La integral de 1 Diferencial de X A ver Sin hacerla ¿Qué funciona? Derivarla da 1 En infinitivo X ¿Por qué? Porque 1 es X elevado a 0 Si le sumo 1 arriba Y abajo 0 más 1 1 es X La integral de 1 es X Más trucos Integral de 5X cuadrado Me estoy quitando el diferencial de X y la capa Para no liar Para dejarlo todo más Pero luego lo tenéis que poner Si yo tengo un número Lo puedo sacar afuera de la integral Por ahora Por ahora Lo tenéis que creer Por ahora Entonces esto sería 5X cubos Partido 3 El que no entiende Que el número lo puedes sacar afuera de la integral Porque yo lo digo Ya está Porque yo lo digo Y yo Le suma 1 aquí Y yo Y yo Y además Si suma y resta Monomio Tú puedes hacer la integral por separado Por ejemplo Integral de X cuadrado Menos 3X Más 5 Esto sería La integral de X cuadrado Menos La integral de 3X Más La integral de 5 ¿Cómo? ¿Cómo? Que tú lo puedes separar Yo con el número este Salgo adelante Bueno El 5 lo saco 5 por 1 es 5 Esto sería X cubo Partido 3 ¿Lo veo o no? Le sumo 1 arriba Y luego lo divido Menos 3 Y la integral de X es X cuadrado Partido 2 Y luego la integral de 1 Y luego la integral de 1 es X Pero yo no me quedo contento con esto ¿Lo veis o no? ¿Qué es lo que no veis? No, no Si lo veo No lo voy a copiar Que va a copiar Y va a copiar Y va a copiar Y luego te coge No me acuerdo Me metí en el grupo y ya está Lo voy a agregar ¿Cómo se pasa de nanómetros a metros? 10 elevado a menos 9 ¿Un nanómetro o un 10 elevado a menos 9 metros? Es una unidad muy útil Por ejemplo Al calcular el nivel de inteligencia de un político Se mide el nanómetro Perdona Como la inteligencia no está definida tampoco No he dicho coeficiente No es una cuestión de inteligencia Es una cuestión moral y ética Y como eso no se estudia ¿Puedo derivar esto? Yo lo voy a derivar Si Me falta la K y esa Pero Voy a derivar Ya Vamos a ver Yo hago la derivada de mi manera Esto es un tercio Por La derivada de X cubo es 3X cuadrado Menos 3 medios La derivada de X cuadrado es 2X Y la derivada de 5X es 5 X cuadrado X cuadrado Menos 3X más 5 ¿Vale? Y el 4X más 5 Y la derivada de X cuadrado Vamos a ver Lo que va a ver Y la derivada de X cuadrado es un disproportionately Vamos a ver Vamos a ver